Hola, ¿qué tal? Yo soy Carmen Martínez y te doy la bienvenida a las breves de la zona. Durante abril de 2019 se vendieron 98.105 vehículos ligeros en el mercado interior mexicano, cifra 10.4% menor a las ventas del mismo mes en 2018. Sin embargo, las exportaciones aumentaron en el mismo periodo. De acuerdo con los registros administrativos de la industria automotriz de vehículos ligeros publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mejor conocido como Inegi, la producción de autos en el país creció 2.02% a tasa anual y acumuló dos meses consecutivos a la alza, para alcanzar las 299.707 unidades en abril. General Motors fue el mayor productor del mercado nacional durante abril, con 23.94% del total de producción. Pese a que Guanajuato es considerado uno de los estados con mayores índices de inseguridad por el número de homicidios que se registran, la Fiscalía Especializada en Delitos de Alto Impacto, la cual es encargada de la investigación de casos de delincuencia organizada, tiene pocos asuntos, asegura el fiscal general Carlos Samarripa Aguirre. Esto a raíz de las declaraciones que hizo Manuel Ángel Hernández Hernández, titular de esta Fiscalía Especializada en Delitos de Alto Impacto, quien señaló que no contaba con personal suficiente para la operación de la misma. Samarripa Aguirre reconoció que el personal con el que cuenta esta Fiscalía Especializada en Delitos de Alto Impacto nunca será suficiente, pero afirmó que existen otras cinco Fiscalías Especializadas para la investigación de los homicidios. Además de una camioneta blindada que les proporciona el Poder Judicial del Estado, los jueces también son escoltados por elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública para su seguridad. Lo anterior lo dio a conocer el director de Seguridad Institucional del Poder Judicial, Pablo Sánchez Urbina, quien explicó que se tiene firmado un convenio con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado para que los elementos protejan a los jueces a sus traslados a audiencias. Mantente al pendiente de la información a través de nuestra página zonafranca.mx y en nuestras redes sociales y a las nueve de la noche no te pierdas el siguiente bloque informativo con Vania Jaramito.